Cuba Información Para conseguir que Estados Unidos ponga fin al bloqueo contra Cuba y de paso contentar a la prensa mundial, hay quienes aconsejan a La Habana aceptar unas elecciones multipartidistas, según las exigencias de Washington. Pero hay que recordar que Estados Unidos no impone sanciones, bloqueos y guerra híbrida debido a la existencia de un partido comunista en el poder. Si no, miren a Vietnam y China. Tampoco a países con dictaduras sanguinarias, ahí está Arabia Saudita. Estados Unidos bloquea países con multipartidismo como Venezuela y ha participado en la desestabilización y caída de gobiernos salidos de elecciones teóricamente pluralistas. Ahí está Paraguay, Honduras, Bolivia. Es más, la ley Helms-Barton dice que el presidente de Estados Unidos será quien dé el visto bueno al resultado de unas supuestas elecciones libres en Cuba, para levantar o no el bloqueo a ese país. Y un detalle más, las citadas elecciones significarían la previa abolición de la actual Constitución cubana, aprobada en referéndum hace apenas dos años por el 86,85% de la población. Resultado, a su vez, de un proceso participativo de consulta popular en 133.000 asambleas, en el que tomaron parte casi 9 millones de personas, de un total de 11,2. Pero consulta, debate, participación, ¿qué tienen que ver con la democracia Made USA que Cuba necesita? ¿Qué es la democracia Made USA que Cuba necesita? ¿Qué es la democracia Made USA? 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 Gracias.